Tienes que tomar otra Golden Apple La de las funciones no funciona La pista madre no me da tiempo La reina, la reina, la reina No, Swifty no No, me morí boludo Me morí, me morí, no sé qué pasó No, no las matan, no las matan No, 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 no A la mierda A la mierda boludo